¡Me agarró un tormentón, chicos! ¡Híjole, qué bárbaro! ¿Sí escuchan? A ver cuántos accidentes encontramos ahorita para salir de aquí de México, ya que hay mucha raza que no sabe manejar aquí en la lluvia. ¡Ay, mejor me callo, no voy a ser yo uno de ellos! ¡Ja! ¡La rueda! ¡Miren nomás, qué horrible! He estado aquí por la colonia de los doctores, creo. ¡No, hombre! Se soltó el agua, pero feo. Feo, 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 feo. ¡Ahora sí! Y luego que voy a tener que parar a lavar la caja. ¡Por la peste del pez! La pura reserva. Atrás no se ve nada. Y tengo los antifox puestos. Ahí está. ¡Bueno! No, ya no me sale bien. A ver. ¡Hochito nomás! ¡Bueno! Creo que estoy ronco. Miren el autobús. ¿Cómo va? ¡Ah! ¡El GPS es un Garmin! Muchos me preguntan que qué onda con el GPS. Por ejemplo, el GPS es comando de voz, es Bluetooth. Conectas tu celular. Habla mucho. Así como la ven. Está buena la tormenta. Me agarró la tormenta desde el aeropuerto. Apenas estaba el chipi-chipi. Bueno, cuídense, amigos. Saludos a cada uno de ustedes. Y ya saben, triplicada las bendiciones y los mejores deseos. Desde aquí hasta allá. Un abrazo. Muchito nomás. Bueno. ¡No! ¡No!